transparentes, honestas sin pelos en la lengua sin censura no sorprende que Kenia López Rabadán, la senadora del PAN anuncie que demandará al presidente Andrés Manuel López Obrador que denunciará ante la autoridad electoral al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por llamar a no votar por la oposición están que tiemblan, están desesperados, esto es lo que dice la senadora del PAN tanto es el enojo de López Obrador que de manera ilegal, hoy en una mañanera, yo diría de las peores que hemos vivido utilizó todo su poder mediático para llamar al voto en contra de la oposición esto es claramente un delito electoral contemplado en la ley general en materia de delitos electorales por ello presentaré una denuncia ante el INE contra el presidente de la república por violar el principio de imparcialidad y por el uso ilegal de recursos públicos llamando a votar a favor de su movimiento esto claramente se tiene que denunciar por cierto ese movimiento por el que López Obrador quiere que se vote ha generado 3.8 millones de nuevos pobres más de 145 mil asesinatos y más de 980 mil muertes por COVID ¿con qué cara se atreve López Obrador a decirle al pueblo de México que voten por ese movimiento corrupto y mortal nuestra herramienta como opositores a este régimen es hacer valer la ley por lo que no permitiremos que se extralimiten sus funciones el presidente López Obrador ya basta de querer manipular las elecciones porque sus corcholatas lamentablemente no levantan en las encuestas bueno como dice el presidente suponiendo sin conceder senadora si las corcholatas no levantan ¿con qué van a ganar ustedes? ¿con Lili Telles? ¿con Gustavo de Hoyos? ¿con Enrique de la Madrid? ¿con Beatriz Paredes? ¿o con Gabriel Cuadri?